El mar, inmenso refugio de seres extraordinarios. En él encontramos múltiples formas de belleza infinita. Un claro ejemplo es el fascinante hipocampo o caballito de mar. Aparenta tan frágil, delicado y enigmático. Sin embargo, para los griegos y para los romanos, los caballitos de mar representaban la fuerza, el poder. Historias inspiradas en su forma y esa elegante fusión entre un pez y un caballo. Capaces de cabalgar sobre las olas, estas criaturas eran las encargadas de tirar del carro del dios del mar, conocido como Poseidón o Neptuno. Este enigmático animal es un pez muy peculiar, con una biología y un comportamiento único en el reino animal. Junto con sus parientes más cercanos, los no menos singulares peces pipa y los espectaculares dragones de mar, constituyen la familia de los ignátidos, palabra que significa mandíbula fusionada. Son muchas las características que hacen de estos pequeños animales marinos seres únicos en la naturaleza. Los caballitos de mar no se caracterizan por ser grandes nadadores. Se mueven con lentitud y elegancia. Incluso ante cualquier tipo de amenaza, su estrategia de defensa es el engaño. Se camuflan para disimular su presencia, por eso suelen vivir en zonas limitadas a unos cientos de metros cuadrados. La reducida capacidad de natación de estos peces se debe a una serie de limitaciones impuestas por las características de sus aletas. Crecen de aleta caudal y aleta ventral. Así que las aletas que toman protagonismo en la natación son la dorsal que los impulsa hacia adelante y las pectorales para tomar dirección a derecha o izquierda. Pero no son los más lentos de la familia. Los increíbles dragones de mar son los reyes de los movimientos suaves y armoniosos, garantizados por sus aletas y toda una serie de apéndices y prolongaciones dignas de un desfile de disfraces. En cambio, los pacíficos peces pipa que pueden vivir en aguas dulces o salobres tienen una forma más estilizada y son más ágiles y escurridizos. En alguna especie de pez pipa existe aleta caudal que les proporciona una velocidad envidiada por dragones y caballitos de mar. Ninguna especie de signatido tiene estanas. En lugar de escamas, su piel está recubierta de una sustancia viscosa, suave al tacto y resbaladiza. Bajo la piel se esconde una auténtica armadura ósea, formada por multitud de piezas perfectamente ensambladas y diseñadas para realizar movimientos precisos de las diferentes partes del cuerpo. Este perfecto engranaje hace posible que un caballito de mar se pueda sujetar con la cola a casi cualquier elemento disponible. La originalidad de estos animales va más allá. Son los únicos en el reino animal que quedan preñados. Sí, son los machos los que se encargan de las labores de crianza de sus hijos. Las hembras producen los huevos que posteriormente depositan en el cuerpo del macho. A pesar de ser un icono de la rica biodiversidad de nuestros océanos, hasta hace poco se desconocían muchos aspectos de estos animales. En el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el grupo que coordina el Dr. Miquel Clanas, estudia la biología y ecología de los ignatidos. Los ignatidos son un grupo de peces que tienen una característica común, que es que han fusionado las dos mandíbulas para formar un hocico, que es como un tubo largo que funciona a modo de aspiradora para succionar el alimento con el que se nutren. Está compuesto por unas 300 especies bastante diferentes, entre unas y otras, que comparten ciertas características además del hocico, como por ejemplo el cuidado paterno, que es una característica fundamental en este grupo y que consiste en que los machos son los que se encargan del cuidado de los huevos y de los embriones. Se han desarrollado a lo largo de la evolución una serie de estructuras más o menos complejas que van desde que la hembra deposita los huevos directamente en una especie de matriz fluida o semipegajosa en el vientre del macho y los huevos quedan absolutamente expuestos al exterior. Los encontramos en el otro extremo, el de los caballitos de mar, que es una característica única en el reino animal, en los cuales encontramos un saco incubador, que es un saco donde, una vez introducidos en él los huevos por parte de la hembra, se desarrollan los futuros caballitos de mar, que es un proceso que puede durar entre dos y cuatro semanas. Entre los dos extremos nos encontramos una situación intermedia más o menos desarrollada que está constituida por unas láminas que recubren casi totalmente o parcialmente a los huevos, a la masa de huevos que depositó la hembra. Las diferencias que existen entre unas especies y otras son el resultado de procesos evolutivos. Charles Darwin dijo, se han desarrollado y se están desarrollando a partir de un principio tan sencillo. Infinidad de formas, las más bellas y portentosas. Los restos fósiles nos permiten retroceder en el tiempo y aportar claridad sobre su evolución. Los caballitos de mar viven en todos los mares del mundo. Lo extraño es que haya un solo lugar en la Tierra donde sus formas fósiles han sido descubiertas. Este lugar es probablemente el último donde cualquiera esperaría encontrarlos. En los Alpes. Este lugar en la Tunice de la Tierra es realmente un seahorses treasure trove. Así que muchas diferentes especies de cignatiz fueron unearthedas aquí, que basado en ellos podemos realmente obtener una idea de los seahorses de la evolución. Este ancestor probablemente se veía así. Este es un pecado de 10 a 15 cm. Es muy pecado de la Tierra. Este es el primer pecado. Este no es un pecado de la Tierra. Este es un pecado de la Tierra, o un pecado de la Tierra, el hipóhylítis edus. Este es el único formato de la Tierra. a pipe horse on earth this little beast here which is almost invisible to the naked eye is the pygmy pipe horse hippotropischis frenchi the only known fossil of a pygmy pipe horse on earth it's believed that pygmy pipe horses are one of evolutionary links between the pipe fishes and seahorses later in the course of evolution these pipe horses started to swim upright with the vertical body posture this here is the most famous of them all it's the fossil form of seahorses hippocampus sarmaticus now suppose that the floating debris containing all these seahorses entered a sea current even a moderate sea current with the velocity of one detonator per second could easily disperse them over great distances of several hundred kilometers in one month in the biological literature this hypothesis is well known as the seahorses drafting dispersal and these fossils here confirm it but where did they come from our research showed that these species are most similar to the excellent relatives nowadays living in the seas of indonesia and australia the region that based on the genetic research biologists consider as the origin place of seahorses those fossils fossils result very illustratives permiten establish hypotheses of evolution but today there are more precise techniques of biology molecular and genetics that log in profundize much more in the origin and the speciation of the signatidus los datos genéticos han permitido establecer las relaciones evolutivas entre toda esta diversidad o entre una gran parte de toda esta diversidad de tipos de signatidus y así se distinguen los signatidus que tienen la bolsa en el tronco como los nerofis los enterurus y los signatidus que tienen la bolsa en el abdomen o en la cola como los caballitos de mar muchos otros peces pipa en definitiva los datos genéticos permiten consolidar este estos dos grupos como los más divergentes evolutivamente dentro de los signatidus se asociado la pérdida de determinados genes involucrados en la mineralización de los dientes con la pérdida de estas estructuras en los signatidus y ya otro rasgo muy muy relevante y muy único en vertebrados que es la gestación masculina de estas especies pues en la evolución de este rasgo parece que hay involucrados procesos de duplicación génica y parece que tienen un rol muy importante en ayudar a la incubación y eclosión de los embriones dentro de la bolsa masculina a nivel global la zona indopacífica la zona del sur de australia es un centro de acumulación que de hecho concentra pues más del 40 por ciento de los signatidus esto es compatible igualmente con los procesos de diversificación mediados por corrientes marinas y con los procesos de especiación en otras zonas como por ejemplo el área atlántica los mecanismos de migración y conectividad genética pueden representar mecanismos de cambio genético en el espacio en el tiempo retrocedamos en el tiempo unos 250 millones de años uno de los hechos más significativos fue la aparición del océano de tetis que más tarde en el mioceno dio lugar al mar de tetis donde se formaron los fósiles más antiguos designátidos hace 50 millones de años se produjo un calentamiento rápido del planeta que con subidas de temperatura de hasta 7 grados centígrados permitió mantener un clima templado y la expansión de la vegetación la separación de australia y la antártida hizo cambiar las corrientes ecuatoriales enfriando las aguas que separaban ambos continentes y congelando la antártida en consecuencia se produjo un enfriamiento global del planeta que favoreció la expansión de prateras y bosques adaptados a las nuevas temperaturas europa groenlandia y norteamérica también se dependieron de lo que se denominó continente laurasia más tarde en el oligoceno hace 30 millones de años desapareció el mar de tetis se levantaron los alpes y se formó el mar mediterráneo hasta entonces los continentes actuales estaban en contacto favoreciendo el desplazamiento de especies de unas zonas a otras en el caso de los caballitos de mar se cree que su origen fue anterior a la formación del mar de tetis y sitúa su origen en el indopacífico a partir de ahí se produjeron básicamente tres líneas de diversificación de especies una en el propio indopacífico donde se encuentran las especies vivientes más antiguas de caballitos de mar y que pudieron alcanzar el atlántico otra en el pacífico y una tercera difícil de establecer pero que pudo ser el origen de especies atlánticas tras la desaparición del mar de tetis la enorme diversidad reinante en el indopacífico pudo ser ocasionada por la creación de barreras geográficas como el cierre de panamá o el cierre del mar de tetis que conectaba en el indopacífico con el océano atlántico a pesar de su antigüedad los signátidos son peces relativamente modernos evolucionaron muy rápidamente a partir de un ancestro común parecido a un pez pipa y que dio lugar a cuatro líneas evolutivas independientes el primer gran cambio se produce en el eoceno se fusionan las mandíbulas aparece el exoesqueleto y el macho incuba los huevos pegados al cuerpo 15 millones de años más tarde aparece un saco incubador primitivo en los machos hace 40 millones de años surgen los primeros caballos pipa pigmeos que presentan un saco incubador totalmente cerrado y cola prensil y finalmente en el mioceno adquiere la postura erguida los caballitos de mar o hipocampus y sus primos los peces pipa no están presentes solo en zonas tropicales también nos complacen con su presencia en las costas europeas la mayoría de las especies de signatios sobre todo las más exóticas las más agraciadas desde un punto de vista también estético se encuentran en la zona del indo pacífico y aquí en en europa tan sólo tenemos dos especies de caballitos de mar el hipocampus gutulatus y el hipocampus hipocampus y en cuanto a peces pipa tenemos poco más de una docena de especies caballito de mar en un cuerpo que todo el mundo conoce con esa cabeza característica formando un ángulo recto con el cuerpo y luego en el caso de los machos es muy característico ver el saco incubador que tiene justo donde empieza la cola que es único en el reino animal mientras que en los peces pipa encontramos una forma alargada como si fuera una anguila con una cabeza que continúa en línea recta con el cuerpo y luego encontramos distintos tipos de morfología y de características biológicas y ecológicas dependiendo del tipo de especie hay especies que viven en la zona intermareal suelen ser especies adaptadas exclusivamente a ese tipo de ambientes muy fluctuantes y suelen vivir debajo de piedras camuflados en contacto bastante con el sedimento y por tanto eso ya nos indica que seguramente el tipo de alimento que van a encontrar en estos ambientes es muy diferente comparado con otras especies como pueden ser los signátidos del género signatus como el signatus acus o el signatus tifle son especies de más profundidad que tienen un tamaño bastante considerable pudiendo llegar incluso a los 50 centímetros de longitud y que son especies muy asociadas a las praderas de fanerógamas y de otros vegetales marinos de tal modo que es en estas praderas donde encuentran alimento que suele ser el zooplankton que vive alrededor de estas plantas. El proyecto hipocampus era un proyecto en el que queríamos empezar a tener información sobre cualquier aspecto relacionado con caballitos de mar fundamentalmente y en el que también tratábamos de empezar a desarrollar técnicas de cría en cautividad de estas especies. El proyecto hipoparques va más allá por cuanto hemos ampliado el horizonte de especies con el que trabajamos y se estableció con el objetivo de poder estudiar cualquier especie de signatido presente fundamentalmente en dos parques nacionales marítimos españoles el de las islas atlánticas en el atlántico y el del archipiélago de cabrera en el mediterráneo. ¿Por qué pretendemos realizar este proyecto? Pues básicamente porque primero son un grupo de especies que prácticamente se desconoce la mayoría de aspectos ecológicos y biológicos de ellas en nuestras latitudes y en segundo lugar porque al tratarse de parques nacionales tenemos la posibilidad de poder hacer reservas en determinadas zonas con el fin de poder conservar la presencia y la biología de estas especies en el medio natural. Habitan zonas poco profundas cercanas a la costa donde la vegetación es más intensa no los vemos pero están ahí confiados tímidos pasan desapercibidos entre las plantas marinas de gran tamaño que les ofrecen protección y una gran cantidad de alimento son cazadores visuales sus pequeños ojos se mueven de manera independiente uno del otro tienen una visión casi completa de lo que ocurre a su alrededor la estructura del cuerpo juega un papel fundamental a la hora de encontrar alimento les permite moverse con sigilo y acercarse mucho a su presa la boca un hocico alargado en forma de tubo no tiene dientes en lugar de masticar succiona con gran rapidez pero esta succión sólo es efectiva a distancias cortas si tienen que desplazarse para conseguir alimento la pereza gana prefieren esperar a que pase un bocado más fácil de capturar su dieta la componen fundamentalmente pequeños crustáceos y zooplactón pero alguna especie puede llegar a ser caníbal y no tienen reparo en alimentarse de sus propias crías aunque tampoco resulta tan fácil auténticas máquinas devoradoras en ocasiones capturan presas tan grandes que pueden llegar a atragantarse se ven obligados a comer de forma constante porque su aparato digestivo es demasiado corto y poco eficiente la cola brensil de los caballitos de mar favorece el agarre a estructuras vegetales algo muy importante cuando se vive en zonas de aguas poco profundas subidas a las corrientes y al oleaje costero la distribución y abundancia de caballitos de mar y peces pipa depende de la existencia de un hábitat adecuado en el que puedan alimentarse y pasar inadvertidos las algas y plantas marinas ocupan amplias extensiones de los fondos homeros pueden alcanzar los 40 metros de profundidad están presentes en mares cálidos y templados y forman las denominadas praderas marinas estos bosques sumergidos son la cuna la despensa y el refugio de miles de especies marinas y suponen también el hogar predilecto del pez pipa y el caballito de mar pueden estar sobre fondos duros en los que nos encontramos generalmente como dominantes grandes algas pardas tipo laminaria tipo cistoseira macrocistis o podemos encontrar fondos lo que se denominan paraderas marinas en los que el sustrato base es arena y ahí dominan pues fanerógamas marinas con sus propias flores y sus propios frutos estos organismos que pueden tener un metro dos metros o las fanerógamas igual medio metro generan ambientes totalmente diferentes entre las partes superiores en las partes inferiores de la misma manera que sucede con un bosque tropical parejo a estos bosques hay numerosos organismos que viven sobre el dosel que generan pues las algas o las fanerógamas lo que serían epibiontes y ahí nos encontraríamos numerosas algas laminares filamentosas nos encontraríamos numerosos animales copépodos anfípodos y esos animales son el sustento de el alimento de los ignátidos estos bosques es necesario tenerlos en cuenta a la hora de conservar porque son la base de todas las cadenas tróficas los ignátidos son maestros en el arte del camuflaje si pueden confundirse con el entorno y así defenderse de posibles depredadores aunque una vez descubiertos poco tienen que hacer ya no hay escapatoria o sí porque su armadura ósea no resulta apetitosa para cualquier depredador son ejemplo de fidelidad y romanticismo suelen vivir con la misma pareja toda la vida aunque si son fieles o no es otra historia depende de la cercanía de más hembras lo importante es la reproducción su dócil apariencia engaña en la época de apareamiento la rivalidad entre machos y hembras se hace patente ambos sexos compiten por aparearse recurren a la fuerza e incluso a la violencia para alejar a sus competidores retirado el adversario comienzan los acercamientos relaciones muy estrechas llenas de caricias y abrazos triángulo de una bella danza en la que ambos flotan con las colas entrelazadas por el fondo del mar el macho bombea agua por el saco preparándose para recibir los huevos la pareja se engancha y la hembra introduce su órgano desovador en el saco del macho al entrar en el saco el macho los fertiliza y los protege físicamente entre dos y cuatro semanas hasta que nacen el traspaso de huevos se exige una coordinación perfecta y no siempre se logra menos sofisticados los pacíficos peces pipa se mueven mucho la hembra persigue al macho menea el cuerpo y da vueltas a su alrededor cuando están a la misma altura enfrentados se acarician el macho se excita unen sus cuerpos y la hembra deposita los huevos en la parte inferior del abdomen o de la cola del macho quedan ahí fijados hasta que emergen los futuros peces algo curioso es que los peces pipa pueden aparearse e incubar huevos de distintas hembras a la vez machos y hembras están perfectamente sincronizados para repartirse el trabajo de la reproducción de tal modo que la hembra produce es capaz de producir huevos en continuo en ciclos sucesivos durante la época de reproducción esos huevos los libera en un momento determinado en que el macho es capaz de aceptarlos la duración de la embriogénesis es decir del desarrollo de estos huevos en los machos va a prolongarse prácticamente durante el mismo tiempo que tarda la hembra en producir un nuevo lote de huevos de tal modo que cuando esta ya tiene los huevos preparados el macho ya está en condiciones porque ha liberado los juveniles que ya han nacido los ha liberado y por tanto es capaz de aceptar otro lote de huevos por parte de la hembra lo de esto es muy importante porque supone que los dos individuos que forman la pareja son capaces de trabajar simultáneamente en labores de reproducción es decir constituye una verdadera diferenciación y un reparto perfecto del trabajo de reproducción esto en el fondo es una eficiencia reproductiva que tienen este tipo de especies Tras varias semanas de gestación llega el momento del parto al cobijo de la noche el pez pipa con una breve y violenta contracción abre el saco incubador momento en el que salen al exterior numerosas crías totalmente formadas El nacimiento de las crías de peces pipa que no posee el saco incubador como el nerofis lumbriciformis es más simple ellas mismas se abren camino las más rezagadas cuentan con la ayuda de su padre para salir al exterior el parto del caballito de mar es más largo sufre numerosas contracciones antes de dar a luz y se ayuda presionando el saco para facilitar la salida de las crías Pueden llegar a nacer hasta un millar de pequeños caballitos réplicas en miniatura de sus padres de apenas un centímetro de longitud totalmente independientes son capaces de arreglárselas por sí mismas inmediatamente después de nacer Música Son de las criaturas más bellas y fascinantes de la naturaleza, pero muchas especies están seriamente amenazadas. Hoy, su frágil y delicada figura corre grave riesgo de desaparecer de nuestros mares y océanos. Se calcula que cada año, más de 30 millones de caballitos son arrancados de su hábitat natural. La población mundial de algunas especies ha descendido más de un 50%. Esta disminución está relacionada principalmente con el mercado de la medicina oriental. Medicina basada en la creencia infundada de que secos y en polvo curan diversas enfermedades. Los países orientales son los mayores importadores de caballitos de mar, en parte para la alimentación, porque los comen, y en gran parte para la medicina tradicional china. A productos que vienen de caballitos de mar se atribuyen propiedades medicinales como al cuerno de rinoceronte o a otros productos de especies amenazadas. Son propiedades que no tienen ninguna base científica, son supersticiones, pero detrás de las supersticiones muchas veces hay grandes negocios. La ciencia nació para luchar contra la superstición y es una función que tenemos que seguir haciendo los científicos. La biodiversidad marina es mayor que la biodiversidad terrestre y sin embargo es muy desconocida. Aún hoy en día estamos describiendo nuevas especies de caballitos que no sepan. Pero estas no son las únicas amenazas a las que se enfrentan. Los lechos de vegetación marina en los que viven se encuentran a un paso de la civilización y esto supone que sufran el impacto de la contaminación, la destrucción física del ecosistema, el furtivismo o la pesca occidental. En general las poblaciones de signátidos están en franco declive porque cada vez son menos abundantes tanto peces pipa como caballitos de mar. Quedan restringidos a zonas en las que las pesquerías agresivas no son capaces de llegar. Hay sistemas de pesca como son los butrones de la anguila, que es una pesquería que hay en el interior de la Ría de Vigo, la Ensenada de San Simón, que es perfectamente compatible con la viabilidad de las poblaciones de signátidos de peces pipa y caballitos de mar. Otros tipos de pesca, las ganchas, lo que son los rastros de la almeja, es totalmente incompatible porque son destructivos, trata del hábitat en el que viven estas especies. Entonces evidentemente hay que reservar zonas en las que no se pueda utilizar este tipo de artes de pesca o es hacer la extracción de otra manera que no signifique una destrucción de estos hábitats. No simplemente para los signátidos, son para especies comerciales con mucho interés comercial como son el choco y que cohabitan con los signátidos. Son especies centinela que nos indican la salud del ecosistema. Si las poblaciones están en declive es porque hay agresiones, porque hay contaminación, incluso por temas de cambio climático que a lo mejor están forzando el desplazamiento de estas especies a ocupar otros nichos ecológicos o desaparecer. Dentro del Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera, el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados realiza censos visuales y muestreos con técnicas no invasivas de las praderas marinas que albergan poblaciones de signátidos. Tanto los caballitos de mar como los peces pipa, uno de sus hábitats fundamentales donde ellos viven son las praderas de angiosperos marinas. Son el lugar donde viven, donde se alimentan, donde se refugian de los predadores. Es muy característico de los signátidos que tienen un cuerpo y una coloración que les permite camuflarse con el entorno. En el caso de los peces pipa, muchos de ellos su cuerpo es como si fuera una hoja de una fanerógama marina. Entonces es muy difícil de verlos entre las hojas y de hecho por su forma de moverse y de comportarse se camuflan perfectamente. Entonces es un hábitat fundamental para ellos. Si desaparecen las praderas, desaparece el hábitat donde ellos pueden vivir, sobrevivir. Uno de los factores principales de pérdida de praderas son las perturbaciones mecánicas, actividades humanas que causan un daño físico en las praderas porque arrancan plantas o matan plantas, como son todas las construcciones costeras, la pesca de arrastre o, por ejemplo, puede ser también el fondeo de embarcaciones. Hay especies que crecen rápidamente o que se reproducen, que producen flores, frutos y semillas, se producen mucho, entonces tiene una capacidad natural de recuperación mayor. Pero, por ejemplo, en el caso de Posidonia oceánica, es una especie que crece muy lentamente y se reproduce también de forma irregular y escasa en relación al número de plantas que hay. Entonces su capacidad de recolonización y de recuperación natural frente a estas perturbaciones es muy baja. Por la importancia que tienen, por todas las funciones que realizan, ecológicas, por mantener la diversidad de los ecosistemas, del sistema costero, por atenuar la energía del oleaje, por contribuir a mantener la calidad de las aguas, por todas estas funciones debemos intentar cambiar la forma en cómo nos comportamos con la naturaleza, cómo interactuamos con la naturaleza, de una forma que no cambie las condiciones ambientales que necesitan estas plantas para vivir. La superficie protegida en el mar sigue siendo mucho más baja que en tierra. En tierra se calcula que un 10% de la superficie está protegida y en el mar es aún el 1%. Las reservas marinas son muy importantes para la conservación de la biodiversidad y son muy importantes también para la conservación de los recursos pesqueros. Se prevé que si no hay medidas correctivas, en el año 2100, el 50% de las especies marinas estarán al borde de la extinción. Por eso es tan importante implementar medidas de conservación marina. El trabajo de los investigadores es fundamental para conocer la vida de estos animales en estado salvaje. La investigación contribuye en gran medida a la conservación de estas especies mediante el desarrollo de técnicas de cría en cautividad. Adquirir información de la biología y de la ecología de estas especies en el medio natural es complicado, no siempre es posible. Por lo tanto, el hecho de poder mantener sistemas de cultivo con unas condiciones adecuadas para nuestros intereses científicos, lo que nos permite es precisamente poder hacer simulaciones in situ en estructuras experimentales, de tal modo que podamos atender a los objetivos que nosotros pretendemos estudiar. Cuando nosotros disponemos de una herramienta para poderlas reproducir en cautividad, lo que estamos fomentando es un aprovisionamiento de individuos que sean susceptibles en su momento para poder repoblar o reintroducir la especie en zonas donde o bien ha desaparecido o bien realmente tiene problemas serios de conservación. Cualquier gestión de conservación de un espacio natural exige, en primer lugar, un conocimiento de la especie de la que se trata. Un científico es capaz o debería ser capaz, si pretende conservar una especie determinada, de adquirir los conocimientos suficientes para poder utilizarlos posteriormente en la administración o en distintos sectores y poder desarrollar planes de conservación. Optimizar un programa de cría que tenga como objetivo, desde la genética, preservar la diversidad genética, esa materia prima que garantiza el potencial evolutivo de las poblaciones, preservar, mantener la diversidad genética en cautividad y evitar los efectos negativos de la consanguinidad, del apareamiento entre paréntesis. Complementan al objetivo principal de un programa conservacionista que debería ser mantener las poblaciones salvajes in situ. El problema es que cuando las poblaciones están muy amenazadas, los proyectos en situ, en cautividad pueden ayudar a conocer la especie, entender sus mecanismos de reproducción y utilizarlos como complemento en la suplementación de las poblaciones salvajes si llega el caso en que haya problemas de riesgo extremo de persistencia o pervivencia a estas poblaciones. En la actualidad, la producción o cría en cautividad de estas especies aún está poco desarrollada, pero ya supone una fuente de ejemplares muy interesante para diversas actividades como la investigación o el reforzamiento de poblaciones salvajes en el medio marino. El conocimiento de las características biológicas de las especies es esencial para establecer las mejores condiciones de cultivo. El Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo es pionero en la cría en cautividad de caballitos de mar europeos. Son especies completamente desconocidas en lo que se refiere a cultivo sobre todo. Muy poca gente o nadie trabaja con animales parecidos a estos y nadie trabaja con estas especies concretas. Entonces, todo lo que hacemos es nuevo. Vimos que las primeras camadas que producíamos eran de muy mala calidad y eso era consecuencia de que el alimento no era el adecuado. Tuvimos que hacer analíticas para ver cuáles eran las necesidades hasta que vimos con un alimento de calidad que nos permitió obtener respuestas viables. Las crías solo admiten alimento vivo, entonces eso nos obliga a cultivar zooplankton en todas las fases. El cultivo lo podemos dividir en dos fases. Por una parte tenemos a los reproductores que tienen que estar cómodos y sin estrés para reproducirse. La reproducción es lo primero que elimina un pez cuando está en mal estado. La reproducción es lo primero que elimina un pez cuando está en mal estado. El cultivo de las crías lo realizamos en otros tanques completamente diferentes porque las necesidades que tienen de circulación, de agua y alimentos son muy diferentes. El objetivo de la cría en cautividad es que sirva como herramienta para gestionar poblaciones naturales de especies que están en regresión. Por ejemplo, va haciendo reforzamiento de poblaciones salvajes, reintroduciendo animales criados en cautividad, seleccionados previamente genéticamente en función de las características que tienen que tener para esa zona concreta y soltándolos después en el mar. Por otra parte está el mercado de la acuariofilia. Trabajamos con especies que son comerciales, que se capturan del medio natural y que se comercializan a lo largo de todo el mundo. Entonces, la cría en cautividad es una herramienta muy buena para evitar que se esquilmen las poblaciones naturales. La investigación, la conservación de los ecosistemas marinos y la protección de la biodiversidad que albergan son de vital importancia porque el mar es un elemento clave para nuestro futuro. Los signátidos son interesantes no solo para un biólogo, para un científico, sino que además por esa estructura tan compleja, pero también ensamblada de multitud de partes esqueléticas que conforman su cuerpo, se presta para aplicaciones que uno realmente nunca hubiera imaginado. Una de ellas, me parece una aportación fantástica, es su aplicación en el mundo de la robótica o incluso para el desarrollo de productos que puedan servir como estructuras ortopédicas. Y en este sentido, pues se ha estudiado muy bien todo lo que es el ensamblaje de las distintas piezas de la columna vertebral de los caballitos de mar y también de los peces pipa para el desarrollo de prótesis que permiten una movilidad mucho mejor incluso que si hubieran sido desarrolladas mediante un diseño humano. El mar es un bien común, entonces que es importante que estén en buenas condiciones para que la gente que viene a bucear pueda observar estos animales que en principio no tienen valor comercial como comestible, pero si tienen un valor comercial de cara al turismo. La biodiversidad no nos pertenece, sino que nosotros formamos parte de ella. Si desaparece una especie, no solo perdemos el conocimiento sobre esa especie, sino que perdemos conocimiento sobre la evolución y sobre otras especies. Es como si de una novela perdiéramos un capítulo. Podemos no entender la historia completa. Las especies, todas las especies que hay, son un pool genético como un conjunto de oportunidades que la biosfera tiene para afrontar el futuro. Si perdemos especies, perdemos cartas para jugar en el futuro. Capacidad de responder a retos que se nos plantean. La sociedad suele buscar otra serie de ventajas económicas en detrimento del medio marino. Lo que hay que tener claro y concienciar a la sociedad es que el medio marino es un patrimonio a conservar, que es la herencia de las generaciones futuras. Para el caballito de hocico largo que tenemos en las costas españolas atlánticas, Hipocampus Gupulatus, pueden existir diferentes poblaciones genéticamente diferenciadas para la misma especie. Tal vez en un ambiente, hábitat, escenario ambiental futuro, una de las poblaciones diferenciadas sea la que realmente sea adaptada para poder persistir y sobrevivir en esa nueva condición. No hay que esperar a que la situación haya pasado de cierto punto crítico para desarrollar planes de conservación para estas especies, sino que, como muchas veces no sucede, hay que actuar al revés. Es decir, lo que hay que hacer es sentar las bases de subconservación antes de que estemos en un punto de regresión sin retorno. Fija tu mirada en el mar. Siente. Respira. Él nos proporciona la mitad del oxígeno que respiramos. Delante de nuestros ojos, sumergidas, existen ciudades invisibles donde todo es vida y movimiento, donde las leyendas cobran vida y la realidad se convierte en fábula. Desconocidos mundos. Desconocidas historias, solo custodiadas por un celoso e indefenso mar. Desconocidas Studios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.